Hay camino para la paz. La paz es el camino, Mahatma Gandhi. Cada 30 de enero celebramos en los centros educativos el Día de la Paz para conmemorar una cultura de no violencia y paz entre iguales. Sin embargo, la paz no es solo un día. La paz se trabaja día a día. Es importante contribuir al bienestar de todos y todas. Debemos tener una actitud colaborativa y manifestar valores como la justicia, la igualdad, la comprensión y el respeto a los demás. La paz es primordial para evitar el aislamiento, el desprecio, odio y o abandono. Es por eso que hay que ser personas justas, generosas, empáticas y pacíficas para poder cambiar nuestro mundo y convertirlo en uno mejor. Desde el Severo Ochoa nos comprometemos a generar un clima de no violencia en el que integramos a todos los compañeros, respetar tanto a las personas como a sus ideas y sentimientos, preservar el planeta evitando el consumo excesivo y contribuyendo con nuestros proyectos de reciclaje, propiciar valores como la generosidad y la honestidad. En nuestro ambiente de trabajo es importante sentirse bien y hacer sentir bien a los demás. El objetivo de este manifiesto es prolongar las buenas relaciones que hay en nuestro centro y animar a realizar buenas acciones, porque ayudar a otros nos ayuda indirectamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!